¿De quién es ese juguetito? ¿Ah? Juguetito, a ver. ¿Tú? Pues, ¿tú? ¿Ya ves? A ver, a ver, enséñame, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Soplalo, sopla! ¡Ya, ahí está! ¿Ya salió? ¿Qué salió? ¿Ya salió? ¡Eso! ¡No te vayas lejos! ¡Acá no más, pues! ¿Ya, hijito? ¡Eso! ¡Esa, guaguita! ¡Esa, guaguita! ¡Ahí vive un niñito, pues! ¡Ahí vive un niñito! ¡Ahí vive un niñito! ¡Ahí vive un niñito! ¡Hola, amiguito, dile! ¡Hola, amiguito! No, ese rum no, acá, ahí te va a llevar tu tío. ¡Ven! ¡Mariano, ven! ¡Papá, ven! ¡Ven! Ven papaycito, ven, ven! Ese se llama Gerardo. ¡GERARDO! ¿Ves? A ver, dile... ¡GERARDO! ¡Hola! Dile! ¡Hola, perrito! ¡Hola, guaguau! ¡Hola, guaguau! ¡Hola, guaguau! ¡Hola, guaguau! A tu papá, hijito, un besito Otro para su abuelito Para su abuelito, a ver Mariano, un besito volado para tu abuelito ¿Ya? Gerardo, Gerardo se llama Gerardo ¡Ay, qué bonito! Guárdalo pues para que lo lleves a la casa Para que juegues allá, ¿ya, hijito? Y ahorita se lo va a llevar a Juan Carlos Porque hay que cambiarle el pañal Y acá no hay nada de pañal ¡Papá! ¡Papá! Su ropa, nomás le hemos cambiado su camisa, su body Porque estaba mojado su pecho Las medias también estaban sudadas Así que le hemos cambiado todo eso ¡Papá! ¡Papá! ¡Uy! ¡Uy! Ya A ver, ¿cuál es tu ojo? Enséñame tu ojo, Mariano, tu ojo ¡Papá! Ah, gracias Tu ojo, Mariano, enséñame, ¿cuál es tu ojo? ¡Papá! Dos ¡Papá! Tres Cuatro ¡Uy! ¡Chicayó, chicayó, chicayó! Ya ¡Ahí ya! Cinco ¡Papá! Seis Ya, enséñame tu ojo, pues, tu ojo Mariano, enséñame ¡Fuera! Este perro de mierda ¡Fuera! 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 ¡Mira, carajo! Casi la ha mordido al bebé el perro de mierda No le gusta que lo agarren los niños ¿Te asustó? Malo, malo ese perro Ya no lo quiero acá, ya ¿No, Mariano? ¿Qué pasó? No ¡Aaah! No ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aaah!